Música Hablando de anécdotas con el profesor Cubilla, estábamos entrenando una tardecita, como no salía nada en lo que él planificó, suspende la práctica, tenía la gorra, tipo Don Ramón, pisa la... Bueno, vámonos todos, mañana a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana nos hizo entrenar, tenía que levantarte a las 4 de la mañana para llegar a 1 a las 5, se prendió la guía y entrenamos a las 5, pero porque era un laburador y lo que él planificaba quería que sea. Bueno, este es mi complejo, me hice hace 5 años y está abierto para toda la gente de lunes a domingo, no hay problema. Y viste que en un momento entró el sintético en auge, miré mi caja y dije, bueno, llego a esto. Y me hice, gracias a Dios, muy bien, hay muchísima gente, estoy acá pegado a mi casa, no me tengo que mover mucho de él. Yo, gracias al fútbol, gané, no me puedo quejar, pero la plata que ganaba siempre invertía, no es que me iba y guardaba mi plata. Si tenía que comprar un terreno, compraba un terreno, si tenía que comprar una casita, compraba una casita. Tengo algunos ingresos que me da para vivir tranquilo, sin problema. Tengo a mi papá todavía ahí, tiene 87 años, que lo disfrutamos las veces que podemos. Yo creo que la mejor inversión que pueden hacer los futbolistas es la de inmobiliaria, es comprar terreno, no se pierde nunca, no pierde el valor. Las otras cosas materiales que compramos a lo mejor pierden el valor, pero que son necesarios, como los vehículos, que ya hoy en día no es un lujo. Como en mi época a lo mejor no había los representantes, ahora están los representantes que también le pueden ayudar, no solo nosotros los exjugadores o los técnicos ahora, pero yo creo que esa es la mejor inversión que ellos pueden hacer. El mensaje que yo les puedo dar, a lo mejor a ellos ya no, porque ya estoy fuera, pero de que siempre, como hincha siempre le llevo adentro, voy a seguir siendo siempre olimpista. Que siga creyendo en su club, que le siga apoyando como le apoyó en los últimos seis meses, que ahora no está en una situación cómoda. No puedo hablar de eso porque no soy socio, si soy socio puedo hablar, pero yo soy un exjugador de la Olimpia. Y nada más, fío. Soy hincha de la Olimpia. Soy hincha. Eso no va a cambiar, fío.